que, pues, ya desde el año pasado lo hemos estado llevando a cabo en forma de webinario a través de esta plataforma Google Meet. Entonces, nos ha funcionado bien. Les recuerdo que estos seminarios, estas pláticas, se graban y se suben a la cuenta de YouTube del Instituto de Física. Pueden encontrar este seminario a partir de la próxima semana y los anteriores también lo pueden encontrar en YouTube simplemente buscando como seminario CIFAP. Aparte, también en la cuenta del Instituto de Física hay otros eventos que se han grabado, por ejemplo, la Noche de Estrellas, la versión de la Noche de Estrellas pasada. Entonces, eso también las pláticas que se dieron ahí pueden encontrar en los talleres. Bien, entonces, en esta ocasión tenemos el gusto, tenemos el honor de recibir al doctor Felipe Pérez Rodríguez, que es un miembro destacado de nuestro Instituto de Física, de la Academia de nuestro Instituto de Física. Entonces, el doctor Pérez Rodríguez tiene su formación como físico, en particular hizo su Master of Science en Física y Matemáticas y también su título como físico lo tiene por parte de la Universidad Estatal de Yarkov en la extinta Unión Soviética. Él obtuvo también en ese mismo lugar el grado de Doctor of Philosophy en Física y Matemáticas en la especialidad del Estado Sólido. Entre sus intereses, bueno, sus intereses son muy amplios y entre ellos está la excitación electromagnética no lineal de sonidos metales, la respuesta óptica, por ejemplo, de excitones en pozos cuánticos, interacción fonón-fonón en las superficies de semiconductores, respuesta magnética de superconductores tipo 2 irreversibles, metamateriales elásticos y respuesta termagnética de nanocompositos. Entonces, el resultado de sus investigaciones en física y ciencias materiales ha dado lugar a, por ejemplo, 121 artículos en revistas indexadas con arbitraje internacional, un libro de texto, tres libros editados, un libro traducido, tres capítulos de un libro y 27 artículos en extenso. Entonces, en este camino también la traducción de muchos, formación de muchos estudiantes de maestría, licenciatura y doctorado. Entonces, el doctor Felipe Pérez también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3. Ha recibido múltiples distinciones, que algunas de ellas, por ejemplo, en 2000 recibió la misión humanífica en el premio estatal al mérito académico, doctor José Joaquín Izquierdo. Recibió también, por ejemplo, en 2014 el título honorable profesor de Verdias, State Pedagogical University. Entonces, conferido por el ministro de Educación y de Ciencia de Ucrania. Entonces, ha recibido muchos premios, muchas distinciones. Entonces, bueno, en esta ocasión, le cedo la palabra al doctor Felipe Pérez para que nos platique sobre su trabajo. Adelante, por favor. Sí, bueno, estaba conectado y ahora me dice que la pantalla compartida se ha desactivado. Entonces, voy a intentarlo. Bueno, no sé, aquí está una ventana y sería, voy a abrir un segundito. Entonces, aprovecho nada más para comentarles que en caso de que tengan alguna pregunta, por favor, pueden activar su micrófono y hacerla directamente al doctor Felipe Pérez. Él nos comentó que le gusta esta opción de que los asistentes activen su micrófono en caso de alguna pregunta y formulen la pregunta directamente. O también, en su caso, si el micrófono no funciona correctamente, pueden formular la pregunta en el chat. Yo voy a estar atento a esto y puedo hacerla yo mismo. Bueno, adelante, profesor. Sí, ya ven la presentación, Jonathan. Sí, se ve claramente. Se ve claramente. Gracias. Gracias. Pues, gracias por la presentación y la invitación que, pues, en realidad, pues, en este seminario, pues, generalmente participan investigadores invitados de otras universidades. Y dado que, pues, también nosotros como investigadores del instituto, pues, tenemos que, pues, aportar un poco platicando sobre nuestras actividades, pues, este, pues, acepte la invitación y muchas gracias. El tema de hoy es vórtices en superconductores. Este es un tema que he desarrollado en el Instituto de Física desde hace ya muchos años. Aquí voy a poner algunos de los colaboradores. No están todos, pero inicialmente comencé en este tema con el doctor Makarov y también con el doctor Elias López. El doctor Makarov está en el Cuerpo Académico de Materiales Avanzados de nuestro instituto. Y Elias, pues, es investigador de nuestro instituto también. Bien, eso fue por allá de los noventas. Comenzamos a caminar o avanzar en esta línea. Hoy les voy a platicar sobre vórtices en superconductores y dos tesis de dos estudiantes que se graduaron en nuestro instituto. Pues, tienen que ver con este tema y me refiero a Carolina Romero y a Raúl Cortés. Ambos ya están trabajando como investigadores y, pues, voy a utilizar algunas figuras y diapositivas de sus tesis. Y, entonces, pues, espero que estén bien presentadas. Y, si no, pues, le pido ayuda a Raúl, que está también, creo, en el auditorio o en este webinar. Últimamente, en este tema, he colaborado también con el doctor Omar de la Peña en la parte teórica. Principalmente cuando estábamos desarrollando la tesis de Raúl. Y, muy importante, es la colaboración experimental reciente con Valentín García, del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados. Y con el doctor Umapadapal, que tiene un equipo muy bueno para medir propiedades magnéticas, en particular de superconductores. Bueno, este tema está dentro del área de superconductividad. No es la única línea que desarrollamos en el área de superconductividad. Hay otros que tienen que ver con propiedades electromagnéticas en el infrarrojo de los superconductores. Hoy solamente voy a hablar de la parte de propiedades magnéticas de los superconductores en el límite estático. Y, bueno, la plática, pues, la dividí en estos temas. En realidad, los primeros cuatro o cinco, que van a ser muy rápidos, puntos, que están aquí, pues, tienen que ver con cuestiones generales. Y con mostrarles que, aunque se sabe que los superconductores son materiales que, debajo de cierta temperatura crítica, pues, tienen resistencia eléctrica igual a cero, entonces, y que además presentan el efecto Meissner, que es la expulsión del campo magnético, este último fenómeno no es tan simple como uno podría pensar. En realidad es más complicado esa expulsión del campo magnético en los superconductores y depende de los materiales. Pero, típicamente en los cursos incluso de superconductividad no se tratan mucho estos temas, particularmente los tipos de superconductores, dependiendo de la forma en que expulsan el campo magnético de su interior. Y en la segunda parte sí hablaré de los desarrollos que hemos hecho nosotros en el instituto. En particular, hablaré del modelo de estado crítico, que es un modelo que se desarrolló aquí en nuestro instituto y tenemos la fortuna de que es un modelo que describe una gran variedad de propiedades magnéticas de los superconductores. Bueno, la ecuación de London. Este fue un desarrollo de los hermanos London, que por ahí de 1931, no, es el efecto Meissner en 1931, en 1935 ya salía la ecuación de London, de los hermanos London. Este modelo que desarrollaron permite describir el efecto Meissner, que consiste, como lo dije antes, en la expulsión del campo magnético por parte del superconductor. Es decir, el superconductor es un material diamagnético, es decir, expulsa el campo magnético de su interior. Bueno, pues la teoría de los hermanos London es relativamente simple. Pues escribieron la energía del sistema, pues era otra cosa nada más que la energía cinética de los portadores de carga. En ese entonces no sabían quiénes eran los que portaban, asumían que eran electrones, pero no tenían idea de que era un par de electrones, los pares de Cooper, que después ya se confirmaría. Pero en esa época simplemente pensaban que había una densidad de portadores de carga, que eran responsables de la superconductividad. Y escribían su energía cinética y le agregaban la energía magnética, pues el campo magnético que se aplicaba. Entonces, la supercorriente, digamos, la escribían como se hace clásicamente, la densidad de los portadores, la carga y la velocidad de ellos. Aquí falta que sean un poquito negritas los vectores, pero no debe de haber confusión. Y utilizaban simplemente la ley de Ampere. ¿Por qué? Porque estamos en el caso estático. El rotacional del campo magnético, pues es proporcional a la corriente. Bueno, utilizando esta expresión para la ley de Ampere, pues, y la energía total, pues se puede escribir esta energía en términos del campo magnético. Aquí, ¿cómo está? Y aparece una constante que se conoce, lambda L, es la longitud de penetración de London, así se conoce. Bien, pues lo que hicieron los hermanos London fue minimizar la energía, encontraron una ecuación para el campo magnético, y ahí identificando al rotacional de H como la corriente, de la ley de Ampere, pues encontraron la ecuación de London. Y es muy interesante. Aquí es J vector y H vector. Quiere decir que el rotacional de la corriente es igual al campo magnético. Esto pareciera algo muy similar al potencial vectorial, donde el rotacional del potencial vectorial que conocemos nos da la inducción magnética. O sea, la corriente es proporcional a ese potencial vectorial. Y esa es la famosa ecuación de London. Y bueno, pues, ya que derivaron la ecuación con esas ideas iniciales, pues la resolvieron y para dos casos, el caso en que el campo fuera paralelo a este eje perpendicular a las superficies del superconductor, y utilizando la ecuación de London y la ley de Ampere, pues se encuentran que el campo tiene que ser cero. Y que bueno, porque eso confirma el efecto Mitzner. Pero faltan las componentes perpendiculares a la dirección Z, a la normal. Esas componentes, utilizando la ecuación de London, la ley de Ampere, se resuelven y se obtiene una solución que dice que el campo, esa componente paralela a las superficies, decae exponencialmente hacia el interior del superconductor. Es decir, si logra penetrar, pero a una distancia que es la longitud, precisamente, de penetración del hondo. De ahí el nombre, ¿sí? Este fue un gran resultado porque permitía explicar el efecto Mitzner. Es decir, se forma una supercorriente, si hay campo magnético, ustedes toman el rotacional y les da la corriente, que también decae exponencialmente hacia el interior del superconductor. Es decir, esa supercorriente está presente en la región superficial, dentro del superconductor, en la región superficial, a una distancia en una capa de ancho lambda. Y es, se le llama la corriente, a veces le dicen de Mitzner, la corriente superconductora, pero eso significaba que esa corriente es la que genera un campo, una magnetización que se opone al campo magnético aplicado. Y como resultado, pues, la inducción magnética es cero dentro del superconductor. Bueno, este fue, digamos, un avance importante. Posteriormente, pues, Landau y Ginsmour aplicaron su teoría de transiciones de fase y utilizando una energía, la energía de Helmholtz y minimizándola, obtienen dos ecuaciones, una que se conoce como la ecuación de Schrodinger-Panolimia, para la pseudofunción, que también se le conoce como parámetro c. Y una segunda ecuación, al variar con respecto al potencial vectorial, es la ecuación para la corriente. Y esta corriente, pues, es congruente con el resultado de London. En esta teoría de Ginsmour-Landau hay dos cantidades muy importantes. Bueno, surge nuevamente la longitud de penetración, depende de la temperatura. Recuerden que la teoría de transición fase de Ginsmour-Landau había sido diseñada o elaborada, desarrollada para temperaturas cercanas a la temperatura crítica, por debajo de la temperatura crítica. Y la longitud de coherencia parece otra cantidad, que no es... Esta cantidad, ahora se sabe, es una medida del tamaño o la distancia que están separados los pares de CUP. Pero en ese entonces era simplemente una longitud que se le conoce como longitud de coherencia, donde en esa distancia o en esa región de ese tamaño se encuentran los portadores de carga, que ya sabemos ahora son los pares de Cooper. Dos electrones con momentos opuestos y spines también opuestos. Bueno, este parámetro, pues es muy importante para resolver esas ecuaciones de Ginsmour-Landau. Y resulta, bueno, eso ya está bien establecido, que dependiendo de esta relación, kappa, o sea, lambda entre xi, esas dos longitudes, pues las soluciones son muy distintas. Aquellos materiales que tenían un comportamiento que podría caracterizarse con un parámetro de Ginsmour-Landau menor que esta cantidad, uno entre raíz de dos, se les conoce como tipo uno y a los de tipo dos son aquellos que tienen un parámetro kappa mayor que esta cantidad. Ahorita vamos a ver cuáles son las propiedades de estos dos tipos de materiales, tipo uno y tipo dos. Así es como se denominan los superconductores. Dependiendo de eso van a ser sus propiedades. Bueno, en los cursos clásicos... ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, 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 sí. Adelante, Alfredo. Creo que eres Alfredo. Sí, gracias. En la transparencia, dos transparencias antes, cuando mostró esa longitud xi de T, ¿quiere decir que los portadores de carga están localizados en cierta región del material? Sí, sí, es una medida de... Actualmente se define como la distancia entre dos electrones que forman el par de Cooper. En ese momento era una unidad de longitud, porque apenas estaban entrando esta teoría de Ginsburg-Landau, pues, de inicios de los años 50, y la teoría ya después con las ideas de Cooper y la teoría BCS, que es la de Barden, Cooper y Schiffer, pues aparece en el 57. O sea, ellos se adelantaron más o menos siete años, o seis, antes de las teorías ya microscópicas. Esta es una teoría fenomenológica, depende de los parámetros alfa y beta, que van a estar dados por los materiales. Y se considera una de las teorías fenomenológicas más exitosas, porque incluso aunque se desarrolló para temperaturas cercanas a la temperatura crítica, la gente la aplica, incluso muy lejos de la temperatura crítica. Pero en este momento eran dos parámetros, o sea, en la teoría de Ginsburg-Landau. Dos parámetros que tienen que ver con los términos que se agregan en la teoría de transiciones de fase de Ginsburg-Landau, para, hablando de la energía, los términos de la potencia cuadrática y la de cuarto grado, ¿sí? No sé si me respondió más o menos. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, en los experimentos la gente puede medir, pues, si está en estado superconductor o no el material, y presencia de campos magnéticos de diferente intensidad. y se pueden determinar estas curvas, que son muy importantes, además de la curva de resistividad eléctrica, donde se puede saber por debajo de qué temperatura ya la resistencia es cero y el material estado es superconductor, pues, aplicando un campo, se puede observar que por arriba de un cierto campo crítico el estado superconductor desaparece y tenemos el estado normal, un metal normal, y esa cantidad del campo crítico depende de la temperatura, como está aquí en la gráfica de la izquierda, que corresponde a los superconductores tipo 1. Aquí es donde está la separación también que se puede definir experimentalmente relativamente fácil. Y en el estado superconductor tipo 2, en ellos se observan dos cosas interesantes y ahorita las vamos a ver con más cuidado. El estado superconductor aparece por debajo de un campo crítico, este, 1, el HC1, pero por arriba de él no pasa al estado normal el superconductor, sino que comienza a penetrar el campo, pero no lo hace así de manera abrupta, sino que paulatinamente comienza a penetrar el campo, o sea, es un estado intermedio, le llaman estado mixto, y solamente por arriba de un campo crítico, que le llaman HC2, ya desaparece totalmente el diamagnetismo del superconductor. de hecho, bueno, estas son las curvas típicas que pueden observar en los superconductores. Aquí está el comportamiento de la inducción magnética y de la magnetización, donde también podemos observar este comportamiento distinto entre los tipo 1 y tipo 2. En el caso que está aquí presentado son los superconductores de tipo 2 y su curva, voy a enfocarme en la magnetización, y vean, por debajo de HC1 la magnetización, aquí es menos M, porque es diamagnético, ¿sí? Entonces, conforme aplican el campo, la magnetización completamente compensa al campo H, o sea, menos M es igual a H, y si ustedes las, bueno, suman M más H es cero, quiere decir que la inducción magnética es igual a cero, hasta HC1. En el tipo 1, después de que pasara en el campo crítico, ahí nada más hay un campo crítico, ya la magnetización sería cero y entra el campo magnético totalmente al material, al metal normal. Pero aquí no, aquí la magnetización en los superconductores tipo 2, cuando ya llega la menos magnetización, llega a su máximo, después de HC1 comienza a caer continuamente hasta que llega a HC2 y entonces sí ya el material permite la entrada total del campo magnético externo. Bien. Una pregunta nada más, cuestión de un poco de semántica es, por ejemplo, en los superconductores tipo 1 es lo que tenemos en realidad una transición, es decir, un cambio súbito y en ese caso hablaríamos no de una transición sino de algo que sea como un crossover, un cambio gradual nada más. o interplay también en inglés y se le conoce a ese estado mixto. Ahorita voy a entrar más en detalle en lo que es ese estado mixto. Muy bien. Bien. Entonces, de parte de la teoría abricoso fue uno de los discípulos de Landau el que resolviendo esa ecuación encontró que en el estado mixto se forman supercorrientes que están localizadas aquí estas que están circulando que aquí esquemáticamente en el superconductor y esas tienen en la parte interna de las supercorrientes que se forman o vórtices de ahí viene el nombre de vórtices campo magnético distinto de cero fuera de pues ya esas regiones donde están esas corrientes localizadas el material es totalmente diamagnético no hay campo magnético solo hay en el centro de de esa supercorriente localizada es la forma en que penetra el campo magnético al superconductor lo hace en forma de líneas de flujo que están dentro flujo magnético dentro de la región limitada por la supercorriente entonces de hecho esas líneas de flujo se les llama vórtices también se le llaman fluxones se repelen y forman ya en equilibrio forman una red pues hexagonal y dimensional si ustedes como pueden ver aquí en esta micrografía entonces esa es la forma en que abricoso explicó por qué entra el campo magnético al estado en este estado intermedio porque se tienen las dos fases la fase normal que está dentro de la región limitada por las supercorrientes y la fase superconductora fuera de esa región esa fue una explicación después ya por ahí del 2003 fue cuando le dieron a abricoso el premio nobel por estos descubrimientos bueno siguiendo en parte de la teoría no me voy a meter mucho en los detalles ya son de las pocas que van a ser así con fórmulas digamoslo así la la el fluxoide que no es otra cosa nada más que el flujo magnético más esta integral esta circulación de la bueno aquí en este caso sería el momento de los portadores de carga en los superconductores resulta que este fluxoide se cuantiza y es proporcional al phi cero que es conocido como el cuanto de flujo es h la constante blanca entre dos veces la carga y en realidad dos veces la carga de electrón porque tiene que ver con el hecho de que sean dos electrones los que son responsables de esa expulsión de el campo magnético en la región interna de los vórtices de la región interna de los vórtices es decir estos vórtices de abricosof que se conocen ahora sí tienen un múltiplo del cuanto de flujo magnético phi cero hablando macroscópicamente la inducción magnética es igual al número de fluxones o vórtices por unidad de área eso es lo que es la inducción magnética desde el punto de vista macroscópico bien pero la la realidad no es así hasta ahorita digamos platiqué todo lo que pueden encontrar en libros de estado sólido de superconductividad todas estas gráficas son típicas lo que no es típico es lo siguiente aquí tienen un superconductor tipo 1 no ideal es decir hay algunos superconductores que tienen ese parámetro de Isbur Landau que corresponde a los tipo 1 y resulta que tienen estas curvas de campo magnético o inducción magnética con respecto a la temperatura y aquí también hay una región intermedia y en esa región intermedia la distribución del campo magnético no son esos vórtices así como los predecía abricoso para los tipo 2 son estas estructuras parecen laberintos donde en una región tienen campo y en la oscura y en las regiones blancas no tienen campo magnético o sea son más complicados todavía y de hecho la teoría de esta parte bueno se puede llevar a cabo numéricamente utilizando las ecuaciones de Keynes por Landau pero resulta complicado resolver esas ecuaciones en general por la no linealidad implícita bien miren aquí les voy a mostrar los tipo 1 como les decía la magnetización en función del campo magnético tiene esta forma por debajo del campo crítico la magnetización es igual al campo magnético aplicado con signo opuesto para compensarlo y en la arriba del campo crítico pues ya abruptamente pasa al estado normal y en estos tipo 1 con estado intermedio resulta que la magnetización se comporta de esta manera pero son tipo 1 no son tipo 2 si hay un estado intermedio en los superconductores tipo 1 y eso hace muy rica la entonces las la variedad de propiedades que tienen estos materiales no es tan simple como nos dicen ahí en los libros de texto habituales sino que pueden tener un comportamiento todavía más intrincado bien y bueno ahí no se se termina esta historia sino que los superconductores tipo 1 hay de los que se llaman no ideales pues resulta que incluso cuando ustedes reducen el campo la magnetización tiene un ciclo de histéresis y de hecho hay una magnetización remanente pequeña pero si la hay si es en el caso tipo no ideal les voy a mostrar algunas pues fotografías que se obtienen actualmente típicamente con técnicas magneto ópticas aquí les voy a mostrar digamos son superconductores tipo 1 algunos sometidos a tensión y otros sin tensión y la curva de histéresis se ve afectada con al momento se ensancha al momento de aplicar una tensión pero pueden ver en las fotos cómo es la distribución del campo magnético en el superconductor nada que ver con vórtices parecen laberintos y en algunos casos tienen esta forma que ahora se conoce como superesponjas o sea tienen esta forma ahí de una esponja bien aquí también pueden ver el estado intermedio donde se observan estas distribuciones de campo en regiones oscuras puede ser la región donde penetra el campo magnético y en las claras donde no son las de tipo 1 o sea su comportamiento es más todavía más complicado que lo que predecían las teorías simples anteriormente bien otra foto nada más para mostrarles la variedad de configuraciones magnéticas que tienen estos materiales en el estado intermedio bueno y nuevamente entonces la superesponja de acuerdo al diagrama del campo contra temperatura pues aparece entre dos temperaturas críticas y es la región aquí de color azul entonces nosotros en el instituto en nuestro cuerpo académico hemos estudiado más los superconductores duros que se conocen ahora duros pero en realidad significan tipo 2 irreversibles es decir que presentan curvas de estéresis de la magnetización o sea la curva de la menos magnetización contra el campo magnético pues tiene un ciclo de estéresis si ustedes incrementan el campo primero pasan por el estado o sea la componente que corresponde al efecto Meissner después comienza a penetrar el campo hasta el campo hc2 y después si ustedes regresan pues ya dependerá de cómo es el ciclo que quieren realizar si regresan por la línea azul después irían por la roja y esto son materiales bueno aquí en este caso regresa por la roja y luego ya este por la azul estos materiales tienen esta característica curvas también de estéresis y son los que hemos estudiado más en nuestro grupo los tipo 2 irreversibles y es de lo que les voy a contar principalmente hoy bueno a qué se debe esas curvas de estéresis actualmente ya está bien establecido de que al momento en que penetran los vórtices pues comienzan a repelerse entre ellos y forman la red que predecía abricosa pero en un material con defectos con que obligan a que el campo pueda penetrar a esas regiones que no son superconductuales y también hacen que los vórtices pues no puedan moverse fácilmente dentro del superconductor entonces se le conoce a esos como enclavamiento o pinning así le llaman a ese efecto de que los vórtices queden atrapados en ciertos lugares del superconductor de ahí proviene es la idea principal y bueno qué tan fuerte es el enclavamiento bueno si ustedes comienzan a incrementar el campo obviamente van a obligar a que las líneas penetren y penetren las líneas de flujo magnético al superconductor y aunque sea el pinning muy fuerte podrán lograr vencer ese obstáculo entonces la condición para que el vórtice se mueva y logre pues superar la fuerza de enclavamiento la que produce el enclavamiento pues solamente es con la fuerza que ejerce el campo magnético sobre las supercorrientes y esa fuerza pues tiene que ver con la fuerza de Lorentz o sea corriente cruz inducción magnética es decir se logra vencer este enclavamiento cuando la fuerza de Lorentz es mayor que esa fuerza de enclavamiento pero hay una posibilidad el equilibrio aunque no es muy estable ese equilibrio se logra si estas dos fuerzas coinciden y es lo que da origen a los modelos de estado crítico o sea una situación en que la distribución de la inducción magnética se debe al equilibrio entre esas dos fuerzas y el primer modelo que se creó que es un modelo muy simple bueno simple a primera vista es decir la corriente que propuso Bin por allá de los 60 incluso estos son los 70 es proporcional al campo eléctrico a la dirección del campo eléctrico pero tiene una magnitud constante que es la corriente crítica esa fue la idea de Bin que es un modelo simple pero en realidad si ustedes lo ven con detenimiento no tiene nada que ver con la ley de Ohm porque solo esta es una función no lineal es que en una dirección sería la función signo entonces resolver las ecuaciones de Maxwell incluso para el caso estático con esta relación no lineal ecuación material que se derivó basada en esta idea de que la fuerza de enclavamiento es compensada por la fuerza de Lorenz y entonces la distribución de los campos utilizando esta ecuación y resolviendo las ecuaciones de Maxwell están aquí dibujadas vean como los perfiles de la inducción magnética son líneas de acuerdo con este modelo inclinadas rectas inclinadas cuya derivada es precisamente la corriente la corriente que va a tener un valor constante por eso son líneas rectas pero es así como penetra el campo conforme comienzan a incrementar el campo externo en los extremos aumenta la inducción magnética debe coincidir con la del campo externo pero hacia el interior pues la derivada es decir las corrientes que están dibujadas aquí abajo son constantes vean en las regiones donde penetra el campo la corriente que están aquí dibujadas es constante en magnitud es una distribución de campo totalmente distinta a la que predice el efecto Meissner pero esta es válida para el estado mixto y con una ecuación bastante simple ahora si ustedes regresan o sea incrementan el campo y luego regresan hacen que disminuya nuevamente el campo la distribución en el interior es como las curvas que tienen aquí en las gráficas del lado derecho la distribución disminuye bueno es menor porque disminuye en la superficie pero solamente una pequeña región es la que es modificada y la pendiente es de signo opuesto bueno como resultado de resolver las ecuaciones y más allá de ese punto de cruz entre la distribución del campo es igual a la que se tenía antes y gracias a esta evolución de la inducción magnética es como se logró describir las curvas de histéresis de la magnetización para los superconductores tipo 2 irreversibles o duros que le llaman también actualmente hay muchos modelos recuerden aquí es una teoría fenomenológica esta entonces depende de ese parámetro la corriente crítica la cual bueno no siempre es constante a veces la corriente depende también de la inducción magnética la idea aquí de de por qué disminuye la corriente con la inducción magnética y por tanto la pendiente de la distribución de la inducción magnética es que entre más penetra el campo menos lugares quedan para que se puedan enclavar los vórtices entonces debido a esto es que disminuye con la inducción magnética la corriente crítica y hay muchos modelos que se utilizan actualmente para describir ese comportamiento y esta teoría tiene mucha importancia para las aplicaciones de los superconductores o las propiedades magnéticas de los superconductores me refiero a motores a dispositivos de levitación ahí es importante conocer cómo penetra el campo magnético bien este modelo también se ha aplicado a situaciones donde el campo magnético no sólo cambia en magnitud sino también en dirección y el caso típico es de someter un superconductor a un campo magnético rotante bueno en el experimento lo hacen al revés les conviene más mantener fija la bobina que genera el campo magnético y rotar a la muestra teóricamente rotamos mejor la muestra pero da el mismo resultado se obtienen curvas de magnetización y ahora con varias componentes porque ya la situación no es unidimensional y este modelo de de BIN ha interpretado cualitativamente los experimentos que aquí por ejemplo se muestran en campo rotante esta es la predicción de BIN y las curvas pues parecen muy similares a las que vieron arriba en el experimento se somete la muestra a campos rotantes de diferente magnético y el modelo funcionaba bastante bien pero surgió un nuevo modelo que fue mejor que el modelo de BIN simple de BIN que se conoce como el modelo de estado crítico rectangular o de corte de líneas de flujo magnético este modelo predice la aparición de una corriente paralela a la inducción magnética que es una condición en una geometría que le llaman sin fuerza porque la fuerza de Lorenz de una corriente paralela a un campo magnético debe de ser cero entonces esta corriente paralela que surge también tiene una relación con el campo eléctrico correspondiente también no lineal y fue predicia por por cierto por uno de nuestros colegas ya falleció pero trabajó en nuestro instituto Antonio Pérez González y trabajó con el doctor John Clem y este fue el modelo que era reconocido ya en los ochentas como el gran modelo que lograba predecir prácticamente lo que se observaba en el experimento la idea de corte de líneas de flujo magnético es la siguiente las líneas estas flechas representan a los vórtices cuando tienen campo magnético inclinado comienzan a chocar o a diferentes líneas con diferente ángulo con respecto a ciertos ejes entonces es energéticamente más favorable que las líneas se crucen y luego después del cruce generen una nueva red con una dirección distinta a las dos primeras esto es energéticamente más favorable o mejor que rotar a toda la red aquí la energía es proporcional a la longitud de los vórtices y si quieren rotar a los vórtices completamente todo es proporcional a la longitud al cuadrado entonces este modelo fue exitoso pero después surgió uno que ahora sí nos toca a nosotros con Carolina pues desarrollamos que todavía es mejor porque no sólo describía este tipo de experimentos sino describía uno que no podía describir el modelo de estado crítico rectangular ese modelo de estado crítico ahorita me voy a saltar estas del rectangular que desarrolló Antonio Pérez González nuestro ex colaborador no puede describir lo que se llama el fenómeno de colapso de momento magnético en este caso la muestra está en un campo magnético estático y a su vez es sujeta a un campo magnético perpendicular al primero y conforme varían uno de ellos perpendicular digamos la magnetización comienza a decaer como está en la figura de ahí arriba la figura superior y este fenómeno no podía ser descrito por modelo de Antonio y con la llegada de Carolina se pudo este fenómeno investigar ahora brevemente hablaré ya de pues que la situación o los experimentos o el comportamiento mejor dicho de los superconductores no es tan simple uno quisiera esas curvas así tan bonitas esas histéresis y resulta que pueden medir esas curvas de histéresis y a veces hay saltos por cierto este es un experimento realizado por nuestro colega Rutilo Silva aquí pueden ver es una curva que él midió en una estancia entonces presenta este tipo de saltos y entonces nuevamente cómo podemos modelar ese tipo de fenómenos y se han observado este tipo de saltos de la magnetización que ahora se conocen como avalanchas termomagnéticas y depende mucho de cómo se lleva a cabo el experimento si lo hacen ustedes variando el campo magnético lentamente pues si logran obtener una curva más o menos suave pero si lo hacen muy rápido comienza a saltar como en estos casos entonces para resolver ese tipo de problemas ya no es sólo posible con una ecuación material no lineal sino hay que introducir ya las ecuaciones de transporte de calor ya las curvas de estéresis van a depender de qué tan rápido varía en el campo y de la temperatura misma entonces complica un poquito la resolución de los campos en esa situación y nosotros ahora sí con Raúl quien trabajó en este tema pues logramos desarrollar un modelo que incluyera ese comportamiento termomagnético y en particular se aplicó digamos a una muestra que tiene una magnetización remanente después se rota la muestra y se aplica nuevamente el campo es decir es la situación en que el campo es perpendicular a la magnetización remanente y se tiene que aplicar una teoría general como la que desarrollamos con Carolina Romero pero incluir los fenómenos termomagnéticos bueno pues estos son los experimentos por cierto este experimento es medido en nuestro instituto son las curvas de magnetización para esa no perdón esta todavía no esta curva de experimento fue hecha en otro grupo pero el modelo elíptico considerando los fenómenos termomagnéticos logra reproducir como ustedes pueden ver las curvas de magnetización son muy similares de hecho hasta pequeños detalles hay fluctuaciones de la magnetización logran reproducirse este fue un gran logro de nuestro modelo que parecen modelos simples pero numéricamente para resolverlos pues hay que discretizar las ecuaciones de Maxwell y resolverlo de un tiempo a otro e ir viendo cómo evoluciona esta distribución de los campos y resulta que aquí pues este fenómeno que se conoce como avalanchas termomagnéticas significa que el campo cuando llega a un campo que le llamamos campo crítico antes de un salto esta variación del campo genera calor el campo magnético al variarlo en el tiempo generan campo eléctrico y si tienen una corriente que es prácticamente la corriente crítica entonces el el término de Joule pues genera una perdón genera una variación de la temperatura y por tanto la corriente crítica varía y luego nuevamente penetra más campo y así se vuelve una situación que va evolucionando rápidamente y genera la avalanche estas son unas figuras que muestran digamos cómo es la magnitud de la inducción magnética antes de un salto de la magnetización aquí lo pueden ver está la curva 1 y después del salto que el salto ocurre casi instantáneamente en poco tiempo de la curva 1 a la curva 2 solito el campo penetra y aquí tienen digamos en la curva 3 a la curva 4 un salto del campo de 3 a 4 que ocurre rapidísimamente se penetra no penetra casi en la curva 3 muy poco solo en la región superficial pero en la 2 o 4 perdón ya penetra todo la muestra y lo mismo ocurre con la distribución angular de la inducción magnética bueno esto también se puede ver en términos de las componentes del campo y finalmente pues ya queda poco tiempo este quiero mostrarles este resultado estas si son curvas de magnetización medidas en nuestro instituto en particular en el laboratorio del doctor Adapal donde tienen un PPMS que permite medir la magnetización a diferentes temperaturas estas muestras de IPCO de un superconductor de alta temperatura si se le llama aunque su alta temperatura está por ahí de los 90 sin Kelvin no es tan alta en realidad pero se llevó a cabo son las fotografías de las muestras y aquí ven la curva experimental tiene saltos pero tiene algo muy interesante en uno de los saltos la magnetización cambió de signo totalmente o sea no solo se volvió cero sino que hasta cambió de signo eso fue un resultado totalmente inesperado conoce este fenómeno bueno así le llamamos inversión del momento magnético pero gracias a la penetración del flujo que a través de una avalancha termomagnética este resultado pues es principalmente experimental y se explica pues de que en realidad tiene que ver con el tamaño finito de la muestra o sea el flujo que sale aquí tiene que ver con una salida de flujo en la dirección perpendicular a la muestra pero aún así genera este cambio abrupto y bueno con esto quería dar una visión general ya quedan unos minutitos los dejaré para preguntas del área que estamos desarrollando y seguimos desarrollando y de hecho ahorita nuestros estudiantes están colaborando de manera independiente y es un gran gusto que sigan estas líneas de investigación y de manera independiente bueno pues muchas gracias jóvenes muy bien pues muchas gracias doctor Felipe Pérez por la interesante plática ahora bueno tenemos tiempo para algunas preguntas entonces por favor si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono y directamente hacérsela al doctor Felipe y si no tiene si tiene algún problema con su micrófono puede hacerla en el chat y yo la puedo leer sin problema entonces alguien no sé si déjeme ver parece que alguien levantó la mano sí Manuel de la Cruz levantó la mano entonces por favor Manuel puede levantar su levantar tu micrófono y bueno no sé Manuel escuchar parece que no entonces bueno ahorita en lo que nos dice si va a hacer una pregunta o no le damos la palabra al doctor Alfredo Herrera que tiene una pregunta por favor Alfredo y Alfredo profesor el conjunto de ecuaciones que resuelven su modelo ¿cuál es? vamos a ver para el caso en que no hay avalanchas altos de la magnetización así repentinos por calentamiento local digamos estas ¿sí? este es el modelo de estado crítico elíptico así le llamamos porque la corriente crítica dibuja una elipse en el plano de de las componentes de la inducción magnética la ecuación material Alfredo esta es un tensor que se utiliza aquí o sea aquí es un modelo tenemos un modelo fenomenológico es decir hay que dar los parámetros se ajustan usualmente pues calculando curvas de magnetización y ajustándolas al experimento pero lo primero es la esta relación entre la corriente y el campo eléctrico que no es la ley de Ohm no es una relación lineal lo enfatizo una ecuación no lineal fuertemente no lineal utilizamos la ley de Ampere Alfredo la ley de Ampere que el rotacional del campo magnético es igual a la corriente nada más que esta corriente está relacionada con el campo eléctrico de manera no lineal y utilizamos la ley de Faraday porque al momento que se hace la medición aunque decimos es que estamos en el caso estático no un momento cuando tú varías el campo en la superficie ya no es estático hay una variación en el del campo magnético y eso genera campo eléctrico dentro del superconductor entonces tienes que utilizar la ley de Faraday y se resuelven estas ecuaciones con las condiciones de contorno de fronteras de que la inducción debe ser igual al campo magnético aplicado se resuelven de manera numérica no hay de otra y comenzando desde un estado puede suponer que el estado inicial es no magnético es decir que la inducción es igual a cero desde el inicio y va incrementando el campo magnético poco a poco pero cada vez que lo haces estás creando campo eléctrico y si creas campo eléctrico generas corriente y si generas corriente modificas la distribución del campo viendo la evolución y en cada momento calculas la magnetización y finalmente dibujas las curvas de estériles ok muchas gracias muy bien gracias bueno me pregunto si ahora ya me escucho soy Manuel Manuel adelante por favor perdón tuve problemas anteriormente con el micrófono si justamente estaba relacionado con la pregunta del doctor Herrera que hasta donde tengo entendido y me corrigen si no entendí bien que el modelo de VIN es una generalización del modelo de London para postular una expresión para la corriente acá ya hay términos no lineales que involucran el campo eléctrico entonces el mecanismo para modelar estos fenómenos como la esponja y estas redes que ya no son cristalinas sino de otra tienen una estructura muy compleja sería entonces es construir modelos para la corriente cada vez más complejos y estos meterlos en una expresión para la energía libre o la energía para minimizarla como lo hace X modanda usual o es el camino o es un camino diferente lo pregunto bueno lo pregunto porque me quedé con la impresión con el trabajo del profesor que es esencial poder modelar con una corriente adecuada el experimento que se observa si Manuel es es muy buena tu pregunta porque me permite enfatizar algunos puntos el modelo de London solo describe el a los superconductores tipo 1 y ahí no hay histéresis en la magnetización ¿sí? hasta ahí llega el modelo de London para poder describir los tipo 2 si necesitas una teoría más desarrollada la de Ginsburg-Landao es la mejor nada más que ahí tienes que trabajar con todos los vórtices y si tienes un material macroscópico entonces vas a tener que resolver un sistema de ecuaciones enormes ¿sí? por eso se se utilizan estos modelos más simples que es el modelo del estado crítico de Bin que tiene que ver con una ecuación ecuación que es muy simple y que se puede resolver también numéricamente es complicado ¿sí? pero estos modelos solamente sirven para los modelos tipo 2 de los superconductores tipo 2 para los tipo 1 no ideales no hay teoría tendrías que resolver la ecuación de Ginsburg-Landao y numéricamente e intentar ver cómo se resuelve pero ahorita resulta un trabajo muy complicado ¿sí? ¿de acuerdo? bueno eso es lo que te puedo decir sí, muchas gracias muy bien muy bien gracias entonces ahora tenemos también a Carlos Hernández con la mano levantada por favor quienes hayan preguntado ya y hayan levantado su mano por favor bajen para que no haya confusión Carlos Hernández adelante por favor buenas tardes sí, Carlos bueno mi pregunta tiene que ver en el campo experimental no sé si sí, sí en qué materiales han experimentado su modelo y a qué temperaturas han tratado de optimizar la superconductividad en estos materiales bueno si es que se ha hecho trabajo en esto sí primero hemos o se han hecho medidas a nivel mundial tanto para superconductores convencionales o sea los que tienen temperatura crítica pues de alrededor de unos grados Kelvin y también con superconductores de alta temperatura bueno sí se conocen pero no son los de mayor temperatura que son las cerámicas de nitro, barrio, cobre y oxígeno o de bismuto también basadas en bismuto o los en lantáneos estos superconductores tienen temperaturas críticas del orden de pues 90 100 110 grados Kelvin y en todos esos materiales se observa ya sea el comportamiento tipo 1 o el tipo 2 por eso la teoría aquí se ha aplicado a los dos tipos de superconductores tanto convencionales como de alta temperatura y en el experimento también la única diferencia es de para llegar a temperaturas muy bajas necesitas pues utilizar helio líquido o para los superconductores de alta temperatura crítica con el nitrógeno líquido es más que suficiente ¿sí? Ok, gracias Muy bien gracias entonces yo creo que podemos tenemos una pregunta más de la doctora María Eugenia Mendoza por favor adelante Hola Felipe Hola, hola María Eugenia ¿qué tal? Muy interesante este asunto de los bórtices yo quiero preguntarte también algo relacionado algo experimental pero que es importante para que justo los modelos que desarrollan este de ustedes del estado crítico elíptico que pueda ser comparable y aplicable los resultados experimentales pues los resultados experimentales tienen que ser también de alta calidad ¿no? porque tú sabes sobre todo con materiales y en el estudio del magnetismo puede haber muchos artefactos que ya como tú lo señalabas ¿no? a veces en los experimentos me preguntaba en el caso de las avalanchas termoalméticas ¿se sabe si el historial térmico de la muestra tiene alguna influencia o no solo el térmico sino incluso el hecho de que haya sido varias veces la muestra sometida al campo magnético ¿qué tanta influencia tiene en en el resultado final de un buen experimento para ser comparado con los modelos? Mira Mario Eugenio claro tu pregunta pues es súper importante porque estos modelos no tienen sentido si no se comparan con el experimento ¿sí? o sea podrían predecir muchas cosas pero si no hay comparación con el experimento pues no se ve su utilidad los modelos fenomenológicos siempre deben de compararse con los experimentos y claro entre mejor sea el experimento y las condiciones sean las adecuadas pues se podrá reproducir la medición ahora de lo que me preguntas que también es muy interesante este ¿qué pasa con este historial? ¿no? muestra el campo magnético y después se puede obtener lo mismo o se modifica mira te voy a dar este ejemplo que es muy interesante y yo creo que es la respuesta en este experimento que realizamos aquí en el en el instituto después de que se realizó el experimento la muestra se rompió Mario Eugenio por la aplicación del campo magnético y ahí es donde te digo o sea ya no podemos hacer otra medición con esa misma muestra si no tenemos que utilizar otra la razón fue que los campos magnéticos también generan tensiones y deforman al superconductor entonces es súper correcto lo que estás diciendo o sea el material es sometido no solo al campo magnético pero también a esfuerzos y pueden modificar la historia o la evolución de sus propiedades después sí 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 pero ahora sí pues es muy interesante realmente y ya platicaremos tal vez luego sí sí pues de eso de hecho eso se trata de que todos conozcamos qué hacemos a veces estamos tan cerquita y este y no nos damos cuenta de que podemos hacer muchas cosas más todavía juntos ¿no? sí gracias muy bien pues parece que llegamos a tiempo podemos terminar esta sesión nada más para fines del video en youtube y si quiere podemos seguir dejar abierta la sesión para si hay más preguntas o comentarios ¿está bien? entonces agradecemos nuevamente al doctor Felipe Pérez Rodríguez por esa interesante plática y por su disponibilidad en darnos un necesario en estas condiciones muchas gracias doctor Felipe Pérez gracias 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 a ustedes porque me estuvieron escuchando si alguien tiene bueno ya terminamos la grabación digamos para fines de youtube entonces si alguien te interesa en comentar algo en hacer alguna pregunta pues puede hacerla activando su micrófono yo tengo una una si estoy aquí nada más que quería aprovechando que digamos tenemos un experto que se pone un poco un experto una pregunta con gusto doctor ¿sí me escucha? sí 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 te escucho